Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Espero que ustedes estén bien el día de hoy. Bueno, hoy quería compartir algunos looks para San Valentín. Normalmente vengo aquí y hago pruebas de ropa, pero hoy quería mostrarles cómo yo me visitaré para la ocasión. Entonces vamos a empezar ahorita. Hoy voy a compartir como tres looks diferentes con ustedes. El primer look es un poco casual, relajado. El segundo es más sexy y el último es más como romántico. Aquí es mi look. Es muy, muy sencillo como ustedes pueden ver. Tengo una blusa blanca de SHEIN. Esta blusa apareció en mi vlog, mi prueba de ropa pasada. Entonces tengo esta blusa blanca con unos jeans azules y unos zapatos naranja que yo también compré de SHEIN. Aquí es el look. Yo quería como añadir un poco de color con los zapatos, pero ustedes pueden usar zapatos que quieren. Yo tengo pies bien grandes, pero en SHEIN puedo encontrar mis zapatos de mi tamaño. Entonces así es el look. Me encanta esta blusa. O sea, no tengo algo así. Entonces cuando lo vi en SHEIN tenía que comprarlo. Esto es el primer look. Bien, bien sencillo, bien relajado, como dije, para citas casuales. El próximo look que yo tengo es un poco más sexy y también es rojo, color San Valentín. Bueno, les voy a decir una cosa. Yo compré esta ropa. Yo soy de media 6. No sé qué talla eso es en donde ustedes son. Yo sé, la mayoría de mis suscriptores son de América Latina. Entonces no sé, pero es americano, Estados Unidos 6. Normalmente yo compro de esa talla, pero no sé lo que pasó. Y me llegó esta ropa de tamaño 2, pero no sé cómo, pero me quedé dentro de la ropa. Entonces no sé si ustedes tienen una cena, quieres estar un poco más. Y sí, yo tengo esta ropa roja con zapatos negros. Entonces esta ropa es de SHEIN. Todos los enlaces para las cosas van a estar en el cuadro de descripción. Pero sí, compré esta ropa de SHEIN en color rojo. Viene en diferentes colores. Como dije, me equivoqué de talla, pero pienso que si ustedes están comprando esta ropa, de comprarlo como una talla baja. Como yo, yo soy de talla 6. Si yo hubiera comprado de talla 4, yo pienso que me quedaría mejor. Pero aquí está. Y yo, como ustedes pueden ver, no tengo aretes. No tengo aretes. Casi nunca pongo aretes. No sé, pero con este vestido yo pensé en ponerme aretes. Aretes de color oro. Claro, no es oro verdadero. Y también puse este anillo. Bueno, en todos los looks, ustedes pueden ver este anillo del mapa de África que ahora tengo. Sí, y no sé si ya lo dije, pero puse también mis zapatos negros. Esos zapatos son de H&M. No sé si todavía tienen, pero yo voy a poner zapatos parecidos en el cuadro de descripción. Y si ese es el look, me encanta, me encanta mucho. Yo normalmente me gusta vestirme más así, para citas, pero sí. Y la última cosa, la última cosa, el último look que tengo para ustedes, es este look un poco romántico. La blusa y la falda, los dos son de SHEIN. Hace mucho que compré los dos, pero voy a poner los enlaces en el cuadro de descripción. No sé, compré los dos separados, pero juntos son... Me encanta el color de la falda. Casi es el mismo color que mi piel. Y la blusa, me encanta. Me hace más como princesa que nada. Pero me gusta, me gusta mucho. Entonces, si a ustedes les gustan ropa así como princesa, de estilo princesa, recomendaría eso. Me gusta mucho este look también. Pienso que sería bien para la San Valentín. Ustedes se han dado cuenta, pero los dos looks que yo tengo no tienen como color de San Valentín, rosa, rojo, cosas así. Porque pienso que puedes ponerte como lo que tú quieres, de color que tú quieres. Sí, o sea, lo que todo. Se me olvidó decir, pero los zapatos que tengo son transparentes y son también de SHEIN. La mayoría de las cosas que yo tengo son de SHEIN. Y es bien fácil porque voy a poder poner los enlaces. Si no encuentro la ropa o los zapatos, voy a poner un enlace para algo similar. Espero que les han gustado este video. No olviden suscribirse. No olviden tocar la campanita para no faltar más de mis videos. Nos vemos en el próximo. Chao.